bienvenidos al sorteo del primer festival virtual de la trova por parejas un festival único nunca antes visto en el que tendremos muchas novedades la primera es que será virtual o sea que cada trovador participará desde su casa la segunda y quizás más importante es que será parejas contra parejas cómo se hace eso se preguntarán muchos de ustedes pues les voy a explicar el festival se va a hacer en la modalidad de trova dobleteada para los que no saben les cuento la trova dobleteada se compone de ocho versos divididos en dos cuartetas entonces cada pareja para hacer sus trovas tendrá que hacer una trova dobleteada entre los dos trovadores es decir la primera cuarteta la hace un trovador y su compañero termina con la segunda cuarteta pero conservando la idea de su compañero luego la otra pareja le responde y así pues se va a la tanda de trovas y aquí viene otra gran novedad y es que será por eliminación directa cada enfrentamiento que ustedes lo van a ver en el transcurso de esta semana por este canal a las 6 de la tarde cada enfrentamiento será entre dos parejas y todos los días tendremos un ganador que avanza a la siguiente ronda y un perdedor que se despide de la competencia y esto nos lleva a otra gran novedad y es que esta vez para para elegir a los ganadores no vamos a tener un jurado calificador como se suele tener en los festivales de la trova sino que lo vamos a hacer por auto calificación que quiere decir eso que serán los propios trovadores y yo como moderador los que decidiremos quienes avanzan y quienes se quedan los probadores tienen la opción de votar por ellos mismos votar por su compañero o votar por empate entonces esto nos garantiza que tendremos enfrentamientos llenos de mucha emoción desde el principio hasta el final y la última gran novedad de este festival es que el precio de la boleta lo pone usted como se viene diciendo hace mucho tiempo nos tenemos que reinventar y queremos ensayar esta nueva modalidad de festival de la trova usted decide si compra una boleta general para ver el festival una boleta de 5 10 15 20 mil pesos no importa el precio lo pone usted o usted decide si compra una boleta vip de 50 60 mil pesos también está bien o porque no usted decide si compra un palco de un millón de pesos eso sí la botella de whisky la picada se la quedamos debiendo lo importante es que queremos compartir seguir compartiendo con ustedes nuestro talento y pues también esperamos que ustedes nos apoyen de alguna manera vamos entonces al sorteo que es lo más importante de esta emisión para que haya total claridad y total transparencia tenemos como siempre en este tipo de eventos la presencia del delegado de rifas juegos y espectáculos que en este caso será el amigo chucu chucu quien velará porque todo se haga con total transparencia entonces este sorteo se va a hacer como se hace el de los mundiales de fútbol el de el de muchos otros eventos deportivos y es que vamos a tener unas cabezas de serie que son las parejas conformadas por trovadores que a lo largo de su trayectoria han cosechado ciertos títulos y por esto se ganan el derecho de ir por llaves diferentes en el cuadro de clasificación esas parejas que son cabezas de serie de este festival son cuervo y juan pablo pues entre los dos no sé cuántos festivales nacional de la trova hay y se le suma a eso que juan pablo es campeón mundial de la trova están coco liso y pichingo como cabeza de serie también coco liso recientemente ganador en la feria de manizales también rey nacional varias veces en medellín y pichingo ganador dos veces en manizales y ganador de muchos festivales de la trova en el departamento de antioquia también es cabeza de serie el orejón y carmelo el orejón ganador el año pasado del orquídea de oro el carmelo príncipe nacional de la trova en fin y trovadores el orejón y carmelo los trovares oficiales de panaca y cierra como cuarta pareja cabeza de serie carriel y cacao carriel ganador varias veces del festival de la trova de manizales virrey dos veces seguidas del festival ciudad de medellín del festival de la feria de las flores ciudad de medellín y cacao pues rey nacional de la trova y rey de muchos festivales ellos se ha ganado el derecho de ser cabeza de serie y son los primeros que vamos a sortear entonces cada cabeza de serie va a ocupar un lugar yo voy a ir doblando los papelitos mientras les sigo explicando ellos van a ocupar en las llaves que vamos a ver ahí los puestos correspondientes a la o sea ellos van a ocupar el lugar de la pareja uno a dos a tres a y cuatro a entonces aquí tengo los cuatro papelitos metemos en la bolsa revolvemos señor chucu chucu por favor se me olvidó decirles el orejón también fue rey el año pasado del festival de la trova del chucu chucu del cual es este trofeito donde yo ocupe el tercer lugar entonces a ver revolvamos revolvamos entonces vamos a sacar el papelito vamos a sacar la pareja que va a ocupar el lugar uno a esa pareja es cuervo y juan pablo cuervo y juan pablo ocupan la casilla 1a vamos a sacar la pareja que va a ocupar la casilla 2a 2a esa pareja es carriel y cacao carriel y cacao ocupan la casilla 2a ahora vamos a sacar la pareja que ocupará el lugar esto es emocionante esto y ahorita cuando saquemos los dos papelitos se pone mejor la casilla 3a le corresponde a el orejón y carmelo y entonces por deducción aquí tiene que estar ese papelito para garantizar señor chucu chucu que todo se está haciendo con mucho rigor es coco liso y pichingo ellos ocupan la casilla 4a ahora viene la parte más importante de este sorteo que es determinar quiénes los acompañan a ellos en los primeros enfrentamientos pero primero les quiero hablar de quiénes son esas otras cuatro parejas que también son de excelente nivel y son el alacrán y mecato alacrán rey de la orquídea de oro mecato príncipe del festival nacional de la trova y ganador de muchos festivales el grupo caballo loco yo yo estos amigos también en la trova les ha ido muy bien han ganado varios festivales y se han destacado en programas de la televisión nacional en el tema del humor a ver yo voy doblando de una vez estos papelitos para que avancemos con el sorteo esta pareja miren lamparita y ley de lamparita es reina nacional de la trova del festival ciudad de medellín y lady es la reina nacional del festival femenino de la trova del año pasado como les parece esa pareja y finalmente la fiera y pulgarcito los reyes infantiles de la trova que ya abandonaron esa categoría y están avanzando a la categoría de mayores con pisadas de animal grande como dicen por ahí vamos a meter en todos los cuatro papelitos aquí y vamos a revolver a revolver y vamos a mirar cuál es la pareja que ocupa la casilla 1 b o sea la pareja que se va a enfrentar a los que están en la casilla 1 a esa pareja es ahí 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 lamparita y lady entonces ya tenemos un enfrentamiento cuervo y juan pablo contra lamparita y lady ahí está vamos a sacar otro papelito para ver quién es la pareja que va a ocupar la casilla 2 b esa pareja es la fiera y pulgarcito entonces la fiera y pulgarcito se enfrentan a carriel y cacao y aquí viene entonces este papelito que ya define prácticamente todo y es alacrán y mecato ellos son la pareja que ocupa la casilla 3 b y entonces es la pareja que se va a enfrentar a el orejón y carmelo dios mío y pues entonces ya queda el último papelito que entonces serían caballo loco se enfrenta a coco liso y pichingo ahí tenemos entonces los el cuadro de clasificación con el que haremos este festival virtual de la trova muy pendientes porque a partir de mañana empiezan las primeras batallas los primeros enfrentamientos todos los días tendremos una hasta llegar a la gran final los esperamos entonces bien cumplidos a las 6 de la tarde para que nos acompañemos y disfrutemos de lo mejor de la trova chao ¡Gracias!